Bienvenidos a la presente emisión de Telesur Noticias, les saludo a Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, con lo más destacado en Latinoamérica y el mundo a esta hora. Los rumores sobre el estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fueron desmentidos por el propio mandatario, quien aseguró estar trabajando en pro de la revolución venezolana. Escuchemos. Los mensajes que circulan, que si yo estoy en Cuba, que si estoy grave, etc. Eso es lo que busca generar, bueno, incertidumbre, son sin duda, no tengo duda de que son mensajes producto de laboratorios de guerra psicológica, sobre todo, dada la oposición política que tenemos en Venezuela, y dadas sus conexiones con el imperio yanqui, la locura imperial, que si esto, que si estoy internado, no sé dónde, que no, yo estoy aquí en mi sitio de trabajo, y trabajando, además. El presidente de Venezuela aseguró que está bien y que continúa progresando en su recuperación. Estoy bien. Aquellos que no me quieren y que quisieran que yo estuviera mal o estuviera, bueno, se van a quedar con las ganas, yo voy a salir de esto plenamente pronto. Terminó el ciclo de la quimioterapia. Ahora estoy, repito, ya lo he dicho, en el tratamiento, los tratamientos, una serie de medicamentos que a uno, bueno, le aplican. Entre otros, los esteroides y otras cosas, por unos días. Medicamentos para el tema del, ¿cómo se llama?, de los leucocitos, ¿no?, así los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, la alimentación. Todo eso hay que llevarlo, pero mira, es como un reloj, pues, sonó la hora de tal cosa, ¡pim! Y luego, dentro de pocos días, pocas semanas, bueno, comenzarán a verme como muchos quieren verme, el partido trabajando, la alianza patriótica.